¡Qué frío! Se siente aquí en mi alma hoy que estoy Sin verte ¡Qué suerte! Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confesarle A mi almohada Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Quiero oír tu voz Quiero saber si te dejo O nos decimos Adiós Adiós ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así Soportando? Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si te dejo O nos decimos O nos decimos adiós Adiós Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si te dejo Quiero saber si te dejo O nos decimos adiós ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo, mi amor? CC por Antarctica Films Argentina